Un final feliz, que mi madre me llamara Carla. Venga, voy a rescatar todos aquellos finales felices. Un final feliz, aquella noche que volví a pasear luna llena, como buena cáncer tenía que ser luna llena, por las calles de mi pueblo. Qué bonito, ¿no? Después de treinta y tantos años. ¿Y no crees que muchas veces pasa que a lo mejor se le da poco foco a esta idea de los finales felices o a esos momentos felices? Que últimamente quizá en las conversaciones, en lo que pasa externamente, quizá nos inunda demasiado tanto odio, y es como difícil hablar de esos momentos felices y de esos momentos bonitos. Sí, sí. Mira, yo con veintitantos años, yo he vivido tantas cosas en mi vida, valga mi redundancia, vivir en mi vida, ¿no? Alguien me dijo, y a mí me hizo mucha mella, y me, o sea, fui consciente de lo que me transmitió, y se me quedó, de que el odio te limita a la felicidad. Y es verdad que somos seres humanos, y es verdad que tenemos, estamos cargados de emociones, y el odio es una emoción, y es una emoción chunga. Pero a poco que nos paremos a pensar, todo aquel espacio que dedicas a odiar a personas, a grupos de personas, o a personas en singular, son espacios y tiempos que estás limitando a la felicidad, al expresimiento, al disfrute de la vida, a los momentos únicos, a lo que es un olor, ¿no? A que huele, y digo, pues es que me huele como a fresa, que me huele como a frambuesa. O sea, esos momentitos únicos, que es el final de lo único que muchas veces luego estamos recordando, ¿no? Y, por supuesto, que en los tiempos que vivimos, parece que el deporte nacional es odiar y gritar. Si no pegas un grito más alto que el otro, la otra o el otro, no eres nada, ni eres nadie. Y hay a veces demasiadas ansias de protagonismo, de querer y estar y figurar que se lo digan a Tamames. O sea, toda una vida con una trayectoria. Muchísima gente, cuando hablo de Tamames, es muchísima gente que no tenía ninguna necesidad de tantas y tantas cosas, ¿no? Lidia Falcón, te pongo por ejemplo, que al final se les podía recordar de otra manera, pero han decidido por voluntad propia que por ese momento de odio o por ese momento de figuración, pues todo esto lo han echado al traste. Pero bueno, somos seres humanos y podemos caer en esas tentaciones. Yo no te digo que sea perfecta ni lo seré jamás en la vida. Ni tú ni nadie. Pero sí intento, sí soy consciente de que cuando caigo en ese espacio, intento abandonarlo. ¿Y cómo lo haces? Focalizar en otras cosas. Focalizar, focalizar. O sea, intentar pensar y meterte en otra historia, en otra ilusión, en otro proyecto, que es al final, alguna vez lo he confesado, o sea, ¿cómo salí yo de una depresión? Yo bajé a los abismos, al pozo oscuro de la depresión porque no sabía qué era la depresión. Nunca había tenido una depresión y por lo tanto quien nunca ha tenido una depresión pues entonces no sabe, digamos, las causas ni las condiciones o los indicadores. Claro, como que no lo sabe identificar, ¿no? No lo sabes identificar y por lo tanto vas cayendo de cabecita. Y una cosa mala, la otra, la otra, la otra, la otra. Y al final ya no le das apertura ni le das espacio a las nuevas posibilidades. Porque tú incluso llegas un momento, yo hablo de mi caso personal, yo no digo que todos los casos tengan que ser igual, que incluso te regodeas. Te regodeas en, digamos, en esa víctima que eres y de ese dolor y ese sufrimiento que estás padeciendo. Pero un día incluso cuando quieres despertar te das cuenta que no puedes despertar. Que ahí viene cuando es la fase dos del sufrimiento de la persona con depresión. Como que empiezas a tomar conciencia de la situación en la que estás, ¿no? En la que estás. Y es consciente de que está deprimido y es consciente de que no quiere estarlo y no quiere sufrir más, pero no sabe, no sabe salir, no encuentra las herramientas, no encuentra la fórmula y entonces se desespera más. Esto es una fase y luego que puede llegar incluso a pensamientos suicidas. Yo voy a ir por la calle, me acuerdo, en Benidorm, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, pero no tenía ni ese arrojo para quitarme la vida, ¿no? Y ese instinto natural de una persona de mar, de que nació cerca del mar, no nací en la orilla de la playa, nací en el pueblo de Huimar, pero, como ya te digo, el socorro, la pedanía del socorro era una cosa común que bajábamos, o sea, yo estoy impregnada de salitre, yo estoy impregnada de la marisma. Mi esto natural fue irme a un sitio de mar, no fui a Canarias, fui a Benidorm, porque me ofrecieron trabajo allí en una sala de fiesta para trabajar de superbelet, porque una era mona con 20 años, vale, está que yo lo diga, pero una estaba de buen ver, pero esperando buscar allí la solución. ¿Como una razón para tirar para arriba o una herramienta que te ayudara a salir de donde estabas? La herramienta que me hicieron ver es las amistades, la gente que te rodeaba, pero marcar metas, marcar horizontes, dibujar horizontes, dibujar ilusiones. Yo pude salir de esa depresión dibujando metas y dibujando horizontes, de deseos, de lo que quería ser. No era fácil, porque como estás deprimida, no tienes ganas de eso, pero me esforcé en dibujar esos horizontes y de pronto el chip cambió. Lo bueno, incluso de aquello tan desagradable que me podía haber costado la vida si hubiese tenido el arrojo suficiente para saltar por aquel balcón, es que sé cómo lo fui cayendo. Lo que se siente. Exacto. Pero los indicativos que tú me señalabas antes, las señales, las señales de tráfico que te llevan a ese pozo oscuro. Y te puedo decir, querido David, que desde allí hasta aquí y sobre todo en estos últimos tres añitos, que para nadie se los deseo, yo hubiese podido caer en una no, en siete depresiones. Y me he plantado delante del espejo y me he mirado como las tontas, como las locas a los ojos y he dicho, no van a poder. Bueno, y esto es solo un cachito de lo que podéis escuchar al completo y en exclusiva en Podimo. Os dejo un enlace aquí en la descripción para que os podáis suscribir porque estos donuts son de atrezo pero los que me como yo y el equipo que tengo aquí no son gratis, chicos. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito. Un besito.